La vida se vuelve más ligera cuando te rodeas de personas que valoran lo mismo que tú. Y más allá de tener pocos amigos y solo unos cuantos, es como... Quieres tener las relaciones que realmente te nutren. Entonces, claro, se vale curar relaciones. ¿Cómo vivir ligero en un mundo tan pesado? Ir hacia adentro y ver cómo te sientes, pero no avergonzarte de ti. La búsqueda de esa paz interior es lo que a mí me llevó a tratar de tener una vida mínima. Quédate con lo que verdaderamente amas. Vacía tu clóset, como si te fueras a mudar. Como si te vas a mudar, exacto. Y después regresas solo a aquellas prendas que me producen alegría, que me generan felicidad. Dejar ir aquello que no nos está aportando ningún tipo de valor. Porque empiezas a ver a las personas como realmente son e incluso aceptarlas, aunque no sean tus personas favoritas. Hay como mucho miedo al futuro y eso se ve reflejado en tener cosas por si acaso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio Cara a Cara. Soy Coranelda González y el día de hoy de verdad estoy feliz de poder tratar este tema porque creo que me va a sentar muy bien y te va a sentar muy bien también. Estaremos hablando de cómo vivir ligero en un mundo tan pesado, con un invitado que precisamente lo domina al 100%. Él es Pedro Campos. Pedro, inclusive, pues tener una vida así, minimalista, ya lo llevó a escribir un libro, La Vida Minimal. Él es instructor de Mindfulness, él realiza talleres, conferencias, es músico, tiene su podcast y sobre todo tiene una vida muy tranquila, muy feliz, plena, libre, a través de una vida minimal. Bienvenido a este podcast, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Felices de que nos puedas compartir. Me encantó el título justamente ¿Cómo vivir ligero en un mundo tan pesado? Hoy, más allá de que sea una moda el decir yo soy minimalista o yo vivo de una forma muy minimal, que creo que hoy cada vez la gente lo busca más también, Pedro. Precisamente por eso, porque estamos de repente muy cansados de ir viajando tan pesados en esta vida, en este recorrido por la vida. Sí, justo de ahí surge esa búsqueda, yo creo, mía y de tantas personas. De esto ya no se siente bien. Esta carga, este estrés, esta acumulación, este estilo de vida, este ritmo, no se siente bien. Debe haber otras formas de vivir. Y es ahí cuando empiezas a ver, bueno, cómo puedo encontrar un balance, un equilibrio para estar como, ah, pues más tranquilo, ¿no? Disfrutar más cada momento, disfrutar más de tu casa, de acompañar a las personas que amas, todas las cosas que realmente importan. Sí, eso, de vivir más libres, más ligeros. El minimalismo es todo aquello que es reducido a lo esencial, despojando elementos que no son de gran utilidad. Digamos que ese es el desglose oficial, ¿no, Pedro? Así de que cualquier persona que lo busca ver exactamente qué es. Pero yo quiero que alguien que está tan adentrado a profundidad en la vida minimal nos diga así claramente cómo es. ¿Qué es tener una vida minimal? ¿Qué es el minimalismo? Claro, el minimalismo aplica en distintas áreas de la vida, ¿no? Desde el arte, la música, la arquitectura. Pero cuando se trata de nuestra vida, lo que buscamos es hacer una selección muy consciente de cuáles son las cosas que realmente queremos tener en nuestra vida. y dejar ir aquello que no nos está aportando ningún tipo de valor. Y cuando aplicamos esto en nuestra vida, también podemos darnos cuenta de que hay muchas áreas en las que tenemos cosas de más. No solamente físicas, sino también cosas que no son materiales, ¿no? Entonces, es empezar a darte, primero a preguntarte qué es lo importante, qué es lo que realmente le aporta valor a mi vida, qué es lo esencial para mí, qué es lo que me hace feliz. Y luego, ¿qué es lo que me sobra? Y ahí cuando te pones a darte cuenta de qué es lo que te sobra, pues descubres que hay desde ropa y zapatos que quizás no tienes por qué tener ahí, hasta posiblemente relaciones, amistades, metas y un montón de cosas más. Es que ahorita le decía yo a Pedro fuera del aire, ¿y esto aplica para todo en la vida? O sea, de repente uno dice la vida minimal y la gente, Pedro, a veces es como inconsciente, ¿no? Te imaginas como un departamento, una casa, paredes blancas, poquitos muebles, todo así como lo básico, muy pocos adornos, no tener tantas cosas colgadas, poquita ropa en cada área. Y no es precisamente eso, ¿no? O sea, es también de repente nos saturamos. Y te decía, ¿aplica también con la gente? Hoy con las redes sociales, con los grupos de WhatsApp. Tendemos a saturarnos y a saturarnos de cosas, acumular cosas y también gente. Y aplica en todo. Sí, yo creo que de lo que me he dado cuenta es de que hay distintas causas por las que llegamos a esta acumulación. Y creo que la principal, me he dado cuenta, es que estamos como en un piloto automático. O sea, estamos haciendo las cosas por hacer. Hacemos lo que todo mundo hace. No nos tomamos una pausa para reflexionar si esto realmente tiene sentido, si nos va a aportar algo. Y estamos como muy deprisa, sin pensarlo muy bien. Por otro lado, también hay como mucho miedo al futuro. Y eso se ve reflejado en tener cosas por si acaso. Y es cuando todo eso que tenemos ahí, por si las dudas, porque en realidad hay un medio al futuro y también hay un apego al pasado. Y son esas cosas que conservamos en nuestra vida, porque en un pasado significaron algo y nos daban un tipo de valor. Pero ahora en el presente ya no. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo en Latinoamérica, en México, sobre todo mucho más. Somos muy dados eso de que, no, este porque mi abuelita. Y el niño este, ay, porque es el del bautizo, guarda la ropita que utilizó. Y él luego entonces va, no, guárdaselo por si el hermanito. Hasta con una simple jerga para limpiar, Pedro. No decimos, no sé. O una camisa que ya no le queda a alguien. No, este, ya no le quedan al otro, al hermano tampoco. Bueno, guárdala porque nos puede servir para limpiar el coche. Y así vas por la vida guardando cosas. Y somos tan buenos para encontrar justificaciones. ¿A qué lo adjudicas? Precisamente a eso, a que te trae el recuerdo, a miedo a soltar. Sí, yo creo que es eso. Miedo a soltar. Y bueno, también, ya cuando alguien empieza a aplicar eso, se va a dar cuenta de que muchas veces también es como la incomodidad de decidir. O sea, tomar una decisión de qué hago con esto requiere un trabajo como que, bueno, ¿a dónde lo llevo? ¿Quién lo pone a necesitar? ¿Lo tiro? ¿No lo tiro? Y dices, bueno, mejor lo guardo. Entonces también como para no decidir, te vas por la opción más fácil que es olvidarte el problema y guardar. Luego, sí. Luego ya veo qué hago con él porque ahorita, ¿a dónde lo voy a llevar? Sí, es cierto. A ver, ¿cómo empezaste tú en esto? De entrada te decía ahorita de cómo vivir, le dijeron, un mundo tan pesado. ¿Qué es para ti un mundo pesado? Yo creo que un mundo pesado es ese mundo en el que dejas de ser tú cuando dejas de atender las cosas que son realmente importantes en tu vida. Cuando no tienes tiempo para el silencio, para la quietud, para la reflexión, para el disfrute. Y entonces, un mundo pesado puede ser diferente para cada quien. Sí. Y un mundo ligero también puede ser muy distinto para cada quien. Pero mientras exista ese espacio, podríamos decir que estamos teniendo una vida ligera, plena, feliz. Al final, el objetivo de todo esto no es tener menos, no es una competencia, ver quién tiene menos zapatos o a ver quién gasta menos. El objetivo de esto es que cada quien encuentre el equilibrio y sea feliz. Lo que a ti te hace feliz porque todos somos distintos, pero ¿qué te hace a ti, Pedro, que te has vuelto para mi punto de vista y para muchos un referente precisamente de eso de la vida minimal, un referente en Latinoamérica? Al tener, bueno, pues los seguidores, una comunidad pues muy bien estructurada que te sigue, que busca tus talleres, las conferencias, te lee a través de este libro tan maravilloso que has hecho. ¿Te has vuelto ese referente? ¿A ti qué te lleva a buscar una vida, un estilo de vida así como la vida minimal? Sí, es buena pregunta. Creo que a mí, lo que me pasa es que siempre he sido muy reflexivo y muy curioso. Las típicas preguntas que te hacías de niño y adolescente, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Y qué hay más allá del universo? Ese tipo de preguntas. Entonces, cuando yo reflexiono acerca de eso, digo, bueno, pues la respuesta con la que más resueno es que estoy aquí para estar con cada momento, para estar con cada cosa y para sentirme lo más en paz posible. Entonces, la búsqueda de esa paz interior es lo que a mí me llevó a tratar de tener una vida minimalista. En realidad, es eso, es sentirme en paz. Exacto, tener paz, que al final a eso venimos y se nos olvida, tener paz, felicidad y esa misma parte creo que la has venido comprobando y disfrutando a raíz de empezar en este estilo de vida. ¿Cómo fue que tú iniciaste? Una vez que ya tenías claro el por qué, quería sentirme en paz, ¿cuál es el primer paso? Para muchas personas que ahorita se preguntan, oye, a mí me ha llamado la atención, quiero tener una vida más minimalista, ya no quiero acumular cosas, pero luego se empiezan a reflexionar, no saben cómo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sí, pues a mí me gusta mucho cómo lo estructuré en mi libro, así que podemos irnos un poquito como en ese orden de los capítulos, ¿no? Porque el primero habla de identificar qué es lo importante y es aquí cuando justo como te decía anteriormente te empiezas a hacer preguntas de a ver, ¿qué quiero en mi vida? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo se siente la vida de mis sueños? Y me gusta mucho la pregunta de cómo se siente la vida que quiero tener, no cómo se ve ni cómo la interpretan los demás, sino cómo la siento yo. Entonces cuando te empiezas a preguntar eso, te vuelves más consciente de qué es lo que realmente quieres. Después de eso, el siguiente paso es como eliminar todo lo que no tiene congruencia con eso que quieres. Y en el libro yo lo pongo como depurar, o sea, de sacar particularmente y una forma muy bonita de empezar es a través de pertenencias, en específico la ropa. Si alguien quisiera un consejo de cómo empezar, yo me iría por la ropa. Ay, no, a las mujeres nos dio algo, así como que la ropa, decimos, porque luego ya sabes, empieza uno con que, híjole, no es que tengo un evento, no puedo repetir y tengo que tener por sí este y luego el otro combine y los zapatos que se vean diferentes porque si no van a decir ahí viene con los mismos, pero fíjate, o sea, y es eso, o sea, creo que ustedes los hombres todavía la mayoría son como más básicos, ¿no? Pueden tener unos zapatos negros, cafés y unos tenis, fin del corrido. Y nosotras queremos bolsa y zapato para cada outfit, casi creo, y entonces se vuelve ya un poquito más, más complicado. pero empezar por el closet, dirías tú, que sería lo esencial, lo básico. Sí, porque es muy fácil hacerlo, bueno, en teoría es sencillo, es muy visual, es muy sensorial y los resultados son inmediatos, o sea, te puedes tomar un fin de semana para hacer tu depuración y el lunes vas a ver que vas a sentir súper ligera. Sí, es algo con lo que puedes empezar este fin de semana o acabando ahorita el podcast, es algo con lo que puedes empezar, pero también nos cuesta, Pedro, decir, híjole, voy a soltar, voy a quedarme con menos cosas, este, cómo, qué te funcionó, pero tampoco caer en los excesos, es decir, estoy consciente de que quiero tener una vida más ligera, ya no me quiero complicar, creo que, no me dejarán mentir algunas de las amigas que estén ahorita viendo este episodio y que estén escuchando este episodio, de repente no encontramos la ropa en el closet porque ya no hay espacio para nada, no nos permite ni siquiera ver lo que tenemos, a veces no nos acordamos, hay cosas que no nos hemos puesto en dos años, cuáles serían esas reglas, o sea, para decir, por ejemplo, en un closet, ya deshazte de esto, qué opinas incluso de esa frase que me encanta del libro de Marie Kondo, de que, que yo dije, ándale, con esto sí puedo empezar, quédate con lo que verdaderamente amas, sí, esa es una bonita regla también, si quisieras, y esto es muy del método con Marie, lo mejor que puedes hacer es sacar todo, sí, yo así lo hice, porque si tú te pones a ver, ah, esta sí, esta no, se vuelve más difícil, yo digo, vacía tu closet, como si te fueras a mudar, como si te vas a mudar, exacto, y después regresas solo a aquellas prendas, como dice Marie Kondo, que me producen alegría, que me generan felicidad, pero también, claro, quizás hay por ahí ropa muy básica que más allá de generarte felicidad, pues son útiles y prácticas y sabes que siempre las vas a usar, después, puede que haya otras que digas, bueno, estas, claro, quizás una vez al año me la pongo, pero cuando me la pongo me encanta y está muy bien, lo dejas, vas a identificar que va a haber un montón, un montón, que esas, sin dudarlo, mira, ni me la he puesto, ni me la voy a poner, ya está medio fea, ya, adiós, esas. ¿Qué aplicaste tú en la regla, por ejemplo? Decir esto ya no, porque no me la he puesto en un año, o sea, dabas un tiempo, ponías qué tipo de parámetro para decir, se va, se queda. Realmente no, nunca diseñé así como una estrategia muy clara de cómo hacerlo, yo como que lo que me venía, ¿sabes? Algo que me sirve mucho es sí o no, pero lo primero que te brinque, o sea, yo lo pongo en el libro, creo que lo escribí al sí, si no es un sí definitivo, entonces es un no, si no es un sí de que, claro que sí, y ya te pones a dudar, probablemente tienes que dejar ir eso. Ok, entonces, a ti el detonante principal fue ese, quiero sentir paz y te decides ir primero por el clóset. Es una, ajá, es una bonita forma de empezar y si se siente, ¿por qué? Porque, a ver, tú podrías pensar como, bueno, es que ya no voy a tener tanta ropa, ¿qué voy a hacer con eso? Pero si ves la contraparte, es como, qué bonito tener un clóset bien organizado, con solo la ropa que te gusta, qué bonito levantarte y ir a tu clóset para cambiarte y saber que cualquier cosa que te pongas ahí te va a encantar y se te va a ver bien. Que todo lo que veas ahí dices, me sirve, me voy a ver bien porque dejaste precisamente eso, lo que te encanta, que esa puede ser una, también, una muy buena ayuda, ¿no? Pero la vida minimal viene a ser como la contrapropuesta de una vida llena de estrés, de ansiedad, de carga. Claro, porque todo eso que acumulas y que tienes en tu vida, aunque a veces no lo veas, no interactúes con él directamente, genera un peso mental. Sí. ¿Cómo se siente vivir en una vida minimal? Porque tú me dijiste al inicio, yo iba por eso, por sentir, por sentir una paz. Empezaste así y luego te fuiste a otras, permeando otras áreas de tu vida que las iremos platicando, pero ¿cómo se siente tener esa vida? Sí se siente muy bien bonito. Sí se siente ligero, te sientes como más en calma y también se abren nuevas puertas para explorar otras áreas de ti. O sea, limpias el escenario y te vas a lo más profundo. Entonces ya los problemas dejan de ser que si unos zapatos nuevos o no y empiezas a preocuparte por qué quiero, quién soy, cómo me siento, cómo me relaciono con mis emociones, cómo me relaciono con mis pensamientos, cómo puedo soltar el que dirán, cómo puedo soltar mi apego a esta vida, cómo puedo soltar el miedo a la muerte y empiezas a hacer temas más profundos que también si los trabajas, por lo menos así ha sido para mí. Guau. Es como que ah, y vas así como más campante por la vida. Es que de verdad yo voy a entrar a Pedro ahorita aquí al lugar donde estamos haciendo este podcast y se lo dije ayer que platicamos también por teléfono, o sea, nada más de adentrarme un poco en el tema, en el minimalismo, en la vida, en los talleres que estabas haciendo, en el libro, un poco entre todo, sentía ya como una paz a la hora de estar también escribiendo y todo, y ahorita que te vi así, eso reflejas, o sea, como mucha paz, mucha tranquilidad, serenidad, a gusto, cuando en un mundo donde pues sí, todos vamos corriendo, vamos como en piloto automático, y el minimalismo no es vivir sin nada, simplemente es como lo decías ahorita, es lograr este equilibrio en nuestra vida, poderlo mantener y concentrarnos en lo más importante, creo que finalmente es lo que tú lograste, concentrarte en lo más importante. Sí, exacto, o sea, no puedes irte tampoco al extremo de no tener nada, porque el siguiente paso, si lo siguiéramos como en el tema del libro, sería el tomar mejores decisiones de qué dejas entrar a tu vida, particularmente qué compras, y también ahí pues tocamos con otro tema que es el consumismo, que es el comprar por comprar, que es el shopping, que a veces lo hacemos de forma también muy automática, o incluso por entretenimiento, y también es importante no irnos al extremo, como yo te contaba hace un momento, yo me fui a un extremo también donde dejé de comprar y me empecé a privar de muchas cosas y eso ya no empezó a sentirse bien y es cuando también uno tiene que ir afinando ahí las cosas, no tiene que ir muy consciente de su brújula interna para decir, a ver, esto ya lo estoy llevando a un perfeccionismo o a un lado muy extremo, entonces no es dejar de comprar, sino es ser más consciente de que compras y también darte permiso de ciertos gustos que parte de lo que buscas es paz y felicidad, algunas cosas de vez en cuando sí suman un poco a eso. Es lo que te iba a comentar porque qué tantos, para entrar, porque son varias cosas las que acabas de acotar ahorita, qué tantos cambios trae a tu vida tener una vida minimal porque de entrada es un ahorro porque dejas de comprar por comprar y las personas estamos muy acostumbradas también al consumismo, hay quienes decían que es una cuestión también emocional que, no sé, por ejemplo, las mujeres te deprimes y dices, no hombre, no hay nada que un buen shopping, no, vas a ver, mira, te soluciona la vida y se te quita y un amigo me decía, no, ya si es mucha la depresión, yo voy y me cambio el carro, voy y compro otro, así, entonces, dices, wow, y por cubrir una necesidad emocional te refugias en el consumismo, por ejemplo, hay quienes lo hacen la comida, ¿cómo dirías tú o qué le podría ayudar a la gente a hacer de lado esa parte? ¿cuál sería la pregunta que se tendrían que hacer o en qué podríamos pensar para dejar de ser tan consumistas? Sí, bueno, tocas un tema muy importante y también debemos ser como muy conscientes de cómo las personas tienen sus situaciones internas y no sabemos por lo que están pasando cada persona, entonces, no tiene mucho sentido ir a criticar a alguien porque eres consumista, porque no sabes cómo se siente por dentro y tú bien lo dices, ahí quienes están teniendo una vida muy difícil y la única herramienta que tienen es ir a aliviarse con un momento de shopping, que se siente bien es un alivio temporal, eso es lo malo. Es que a quién no le gusta darse como el apapacho, ay, mira qué bonito, se me ve padre, irme a arreglar unos zapatitos, una blusa nueva, un vestido, los hombres también o un reloj, o no sé, o sea. Sí, pero yo lo que les diría a estas personas y sé que es difícil es ir hacia adentro y ver cómo te sientes, pero no avergonzarte de ti, yo creo que muchas veces nos da temor como hacer el trabajo interno de cómo nos sentimos, de qué cosas en nuestra vida quizás deberíamos cambiar aunque sepamos que es difícil, porque es pesado, entonces yo ahí recomiendo mucho también la práctica de la autocompasión, la autocompasión no es tener lástima por ti mismo, la autocompasión es tratarte con amabilidad, con gentileza, entonces más allá de regañarte, de que ya no tengo que seguir comiendo por mis problemas emocionales, ya no tengo que, es como no, me siento bien triste y está bien y aquí estoy conmigo en mi tristeza y poco a poco vas transformando eso, pero tienes que voltearlo a ver. Ok, para poderte dar cuenta, ¿no? Y ya tú empezaste entonces así y luego dejas de este siguiente paso que acabas de decir ahorita, estar más consciente del consumismo, pero también caíste en un exceso porque dices, yo me pasé de la raya, me decías ahorita, dejé de comprar, ya no, porque ya adopté este estilo de vida minimal, entonces ya habían poquitas cosas, pero decías, bueno, ya me acabé la ropa, ahora tengo que lavar porque ya no tengo nada en el clóset, o sea, que llegaste a este exceso, ¿no? Sí, llegué a un punto de perfeccionismo, es más, yo hasta pensaba, y si alguien llega a venir a mi casa y se da cuenta de que no tengo tan poquita ropa, ¿no? como se supone que debería tener y eso está terriblemente mal, ¿no? ¿Cuántas prendas tenías? No me acuerdo, tampoco nunca las cuente, pero sí eran muy poquitas, o sea, era como... Como la ropa de una semana. Ajá, de cuenta. ¿Así tipo Steve Jobs? O sea, el mismo color de camisa. Bueno, eso sí, sigo teniendo pocas ropas, pocas camisetas, sí me gusta usar las del mismo color, amplié un poquito el espectro de los colores, tengo un poquito más de ropa y ahorita siento que tengo un buen equilibrio. Sí, es que no batallas de pensar mañana y esto con qué, qué combina, qué tenis y no sé qué, o sea, como muy básico, ¿no? O sea, esta parte. Sí, me gusta mucho eso, la verdad, lo disfruto así, me encanta tener así como ropa muy básica, muy combinable, poquita, sí se siente muy bien, pero sin llegar al extremo. Ahora, el día que lo decidiste, decidiste sacar todo, o sea, hacer una vida minimal de todo a todo, sacar cosas de la cocina, te cambiaste de casa, empezaste de cero, este, pero fue así, de todo, todo completamente. Es que, como que te empieza a gustar, entonces, si alguien que nos está escuchando hace el tema de la ropa, después va a ir a su cocina y va a decir, tal vez no necesito tantas tazas, ni tantas cucharas, ni tantos vasos y dices, bueno, ¿qué pasa si en mi cocina también lo aplico y me quedo solo con estas cositas? Es que en serio, tenemos sartenes y ollas como si fuéramos un restaurante, o sea, sí, y de repente ya no caben en la cocina, ¿dónde los pongo? Ay, allá en la lavandería hay un espacio mero arriba de no sé qué, o sea, y sí, por si acaso, por si viene mucha gente, por si una cena, y cosas que de repente no usas en todo el año, ¿no? Entonces, vas así, por áreas. ¿Tú recomiendas que el cambio sea paso a paso? Yo recomiendo que sea paso a paso, que sea con mucha paciencia, sin prisa, sí. ¿Cómo aprender, Pedro, a que la felicidad no está en las cosas? Yo creo que cuando te das cuenta de que la felicidad que te dan las cosas es momentánea y es muy efímera, no puedes evitar buscarla en otra parte. Sí. Y cuando la empiezas a buscar en otra parte empieza un nuevo trabajo, como te decía, un trabajo más espiritual. Y cuando descubres que esa felicidad está como en solo estar con lo que hay momento a momento. ¿En las experiencias? Sí, y en las experiencias todas. Todas. Si tienes que ir al hospital a visitar a un familiar que está a punto de morir, estás ahí con eso y sientes lo que se tiene que sentir. Y no es alegría lo que sientes, pero puedes sentir plenitud porque estás ahí con eso. ¿Cuántas personas vemos que no están trabajando constantemente porque es que quiero tener esta bolsa de marca, es que quiero estos tenis, es que quiero andar con la blusa de no sé qué marca para pertenecer, para poder ser aceptados y así vamos acuerrando cosas que no necesitamos y que hasta de marcas que son carísimas y a veces no puedes costear. Esa parte también, cuando tú entras a esta parte de la vida minimal, dejaste de fijarte en todo esto y también comenzó un gran ahorro, decías, ¿no? Sí, es que empiezas a valorarte y empiezas a descubrir que vales simplemente por existir. Y también, ¿sabes? Es importante cambiar cómo vemos a los demás porque si tú empiezas a aceptar a los demás y a amarlos solo por como son, sin juzgarlos, sin importarte el trabajo que tengan ni la ropa que tengan ni cuánto dinero ganen, empiezas a verlos por sus valores, también tú te empiezas a ver a ti. Es como un poco ida y vuelta. Y te das cuenta también de qué está hecha la persona, más allá de lo que tenga, de la marca que vista, lo que trae dentro, ¿no? Es como tú lograste también parte de este enfoque. A las personas que hoy quieren hacer ese cambio, ¿cuáles les dirías tú que son los principales beneficios de vivir un estilo de vida minimal? Bueno, primero, más espacio, más orden, un mejor uso de tu dinero, pero también más tranquilidad, menos estrés, más introspección, más amor propio. Hay algo que digas tú, al principio me costó porque desprenderme, soltar, como a todas las personas nos cuesta, ¿llegaste a sentir como que estabas perdiendo algo de tu esencia, de ti, al irte desprendiendo de cosas? Pues yo creo que al revés, yo creo que al desprenderte de cosas se revela tu esencia. Ok. Sí. A ti te pasó todo lo contrario. La gente está preguntando muchas cosas porque tú manejas un concepto y me llama la atención, de la vida lujosa. ¿No? Este, me gustó, porque la gente se puede imaginar, bueno, vida lujosa es lo que decíamos ahorita, ¿no? De vivir con marcas, en lugares, en zonas, en esto, los viajes, lo que sea. Háblame un poquito, por favor, de este concepto porque es una perspectiva muy distinta a lo que te puedes imaginar. Sí, una vida de lujos. Ese fue un texto que escribí casi cuando recién empecé con mi proyecto y le tengo mucho cariño porque se volvió viral y eso fue lo que me ayudó a llegar a muchas personas. Y quiero, una vida de lujos habla de esta aspiración a tener esos lujos que son tiempo para cocinar tus propios alimentos, tiempo para disfrutar con las personas que quieres, el lujo de dormir con una mente tranquila, el lujo de dedicarte a las cosas que más amas y esos pequeños lujos son a los que aspiras, ¿no? Cuando tratas de depurar tu vida y de acá de fijarte tanto en los lujos que son las joyas o los automóviles o esas cosas. Fíjate, Pedro, y qué ironía de la vida porque luego estamos trabajando tantos años, vivimos tan apresurados y queriendo hacer, tener, tal, y dices, ya para cuando me vaya a retirar o cuando llegue mi última etapa, tener esa vida de lujo, de, ¿no? Esos lujos de la vida, cocinarme, tener tiempo para leer, tener tiempo para meterme a la alberca, para estar a gusto, cuando tú puedes diseñar ese estilo de vida ahora. Claro, sí, y también a mí me gusta mucho remarcar que una vida minimal también es una vida difícil en el sentido de las dificultades naturales de la vida, o sea, sigues teniendo que limpiar la cocina y barrer y barrer. Eso no se va a acabar. Eso no se acaba y, o sea, cosas siempre va a haber, ¿no? Pero pues las enfrentas como diferente, con menos cargas. ¿Y no te pasó que de repente al empezar con este estilo de vida, pues ibas depurando primero mi closet, luego la cocina, luego la sala, tener menos cosas, dejaste de ser consumista, de estar consumiendo, ¿no? Cosas, o comprar por comprar, me imagino que uno de los cambios también, empezaste a depurar grupos, círculos de personas también. Sí, ese es un tema que a mucha gente le llama la atención del minimalismo cuando empezamos a hablar de depurar relaciones, ¿no? ¿Aplican todo el minimalismo? Yo creo que aplican todo y cuanto más intangible es el trabajo más, pues más profundo y más interesante porque, claro, decir, bueno, este zapato sí o no te toma un ratito, ¿no? Claro, y son zapatos, son cosas. Pero luego dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué onda con estas amistades? ¿Qué tanto me aportan? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Me aman por quien soy? ¿Cuál es la razón que me hace juntarme con esas personas? ¿Sigo siendo esa persona que era hace 20 años y que ahora esperan que siga siendo ahora que nos juntamos? y lo dices, pues tal vez no. ¿Qué tipo de amistades quiero tener ahora, en este momento de mi vida? En esta etapa de mi vida. Ahora cambié y ahora me interesan otras cosas. ¿Por qué no abrirme a nuevos círculos? Y más allá de tener pocos amigos y solo unos cuantos, es como, ¿quieres tener las relaciones que realmente te nutran? Entonces, claro, se vale apurar relaciones. A ver, porque ahorita yo le digo a Pedro, ay, es que te da cosa, ¿no? Porque de repente tienes muchos grupos y fue triste. A mí me pasó también darme cuenta. O sea, grupos de amistades que dices, ¿qué onda? O sea, perdidas así de cuatro, cinco meses, nadie escribía nada. Otros grupos, al contrario, a lo mejor los de las mamás del colegio, yo decía ahorita que las quiero mucho, les mando saludos a las mamis del colegio también, pero de repente no te alcanza el tiempo, la vida para leer. Me quedaba así yo, 397 mensajes sin leer y luego no sé qué y luego los de la familia y los de las amistades y no sé qué. Es una saturación que te nubla el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese paso? Una cosa es depurar las cosas y la ropa y los zapatos a depurar gente en tu vida. Es difícil. Yo creo que hay que empezar reconociendo que no es tarea fácil y yo creo que empiezas poco a poco igual. Simplemente te fuiste saliendo así de grupos, fuiste, conforme fue cambiando tu vida y evolucionando ya tu día a día, Sí, y sabes, creo que también cuando empiezas a enfocarte en las cosas que en verdad tienen sentido para ti, como que casi medio por añadidura se va depurando lo demás, ¿no? Es como pues, ahora mi tiempo está acá, mis energías están acá y lo demás como que, ah, sí, a lo mejor ya de pronto dejas de contestar o, claro, tampoco es necesario como decir, ay, ya no quiero ser tu amigo, bye, bye, ¿no? Es como, según yo, se da medio natural. Sí, 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 o sea, si no tuviste que decir nada, ya no me hables, no me busques, no, nada, simplemente no contestabas, o sea, o te fuiste desintegrando de algunos grupos, pero eso es parte del cambio también de una vida minimal también, o sea, tener menos gente en tu vida o la gente que verdaderamente te suma, ¿cómo lo dirías ahí? Sí, o sea, claro, estar con la gente que realmente te suma y va a haber personas que son parte de tu vida y que quizás no son tus personas favoritas y ahí empieza un nuevo trabajo, también, ¿cómo empiezo a relacionarme con estas personas de una manera más compasiva y más asertiva al mismo tiempo? Hablando de un padre, de una madre, un hermano, una esposa. O sea, claro, un tío que tienes que ver en las fiestas de Navidad, bueno, pues lo vas a seguir viendo, pero también ahí empieza un trabajo muy bonito porque empiezas a ver a las personas como realmente son e incluso aceptarlas aunque no sean tus personas favoritas, pero también marcando tus límites y poniendo esa barrera donde aquí sí y aquí no. Y te topaste con mucha gente que le molestó el cambio, que te fue que raro se está haciendo Pedro, o sea, es como extraño porque, a ver, a la gente todo lo que no conocemos, todo lo que, quizá con lo que no crecemos o no sé, se le hace raro, ay, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué se está haciendo así? O sea, también. Sí, si te soy honesto, no tanto, o sea, como que mi personalidad tampoco cambió de una forma tan drástica. Sí hubo personas como que pronto ya no les hablaba tanto y capaz que algunas sí pensaban como que exagerado Pedro ahora con sus rollos del minimalismo, o sea, no dudo que tuviera esas personas así como hablando a mis espaldas, que lo entiendo también, pero no, afortunadamente fue muy natural para mí y muchas de las personas siguen estando en mi vida y además como que les interesó también el tema. Pues me imagino, me imagino esa parte porque también te fueron viendo más con esa sonrisa, como que este hombre siempre anda así como muy en paz por la vida. Pedro, el objetivo del minimalismo como filosofía de vida es precisamente la búsqueda de la felicidad a través de renunciar a todo aquello que es superfluo, ¿es así? Podríamos decirlo, sí. ¿Cómo lo logramos? Un poco como como lo venía diciendo anteriormente, identificar que es lo superfluo, identificar que es lo esencial. Estar consciente de eso. Y entregarle más amor, tiempo, energía a eso que es importante. Tampoco mencionabas anteriormente, te escuché en alguno de tus enlaces, es decir que no puedes ir por la vida tratando de querer cambiar a los demás, la mentalidad de los demás, aunque por ejemplo no sé, no sé si lo viviste con tu esposa. Si te pasó que es una de las personas que más amas en la vida, pero entonces tú cambias un estilo de vida y dices, está tan padre esto, se siente tan bien vivir en una vida minimal, me siento tan ligero, tan a gusto, voy sin peso, sin carga, quiero que ella también se sienta así, quiero compartirle esa felicidad, quiero que ella también tenga este goce en su vida. ¿Intentaste cambiarla, te funcionó, o ella se adaptó a ti, o cómo es este proceso? Sí, bueno, eso fue un tema. sí intenté forzarla un poco, ella en algunas cosas se dio, o sea, como dijo, ok, vamos a hacerlo, pero también justo cuando yo me puse muy extremo, muy extremista, también siento que la llevé a un lugar donde ella ya no estaba tan a gusto, entonces creo que es normal querer, incluso platicaba con un amigo que él también me dijo, sí, yo también con mi hijo y con mi esposa, los hice que tiraran todas sus cosas y ahora me arrepiento, yo también siento que de haber tenido más sabiduría en ese entonces lo hubiera hecho distinto, entonces puede surgir esa tendencia a querer cambiar a los demás, pero desde este lado les digo que mejor a través del ejemplo, esa es la mejor manera, a través del ejemplo. ¿Cómo fue que ella cambió? Porque hoy dices que ya ella también ya lleva una vida así, evidentemente minimalista y que comulga ya contigo, pero ¿qué fue lo que lo detonó? ¿O fue obligada por el esposo? ¿O ya de forma natural? No, yo creo que en un inicio sí como que yo le dije, vente, vamos a intentar esto, quizás ella como con cierta resistencia, pero también pues bien buena onda como que ok, vamos a hacerlo, pero ahora yo creo que cada quien de forma separada encontró su camino, ella encontró su balance, el minimalismo que para ella tiene sentido, yo estoy con el mío y listo. A ver, me llama la atención eso, el minimalismo que para ella tiene sentido, o sea, ¿hay distintos tipos de minimalismo? Pues yo creo que son distintas formas de abordarlo, y cada quien va a decidir qué quiere y qué no quiere y qué le funciona, claro, en temas de una pareja que compartimos un hogar, pues va a haber puntos de encuentro donde a ver, este mueble sí o no, pues porque es de la casa, no es ni tuyo ni mío, ahí pues ya vienen otros temas de dialogar y probar y lo que sea, pero cuando son cosas individuales de cada quien, pues yo no me voy a ir a meter a su closet a tirarle cosas. No, claro. Ni ella se va a meter a comprarme cosas y meterlas en el mío, entonces ahí es donde tiene que haber ese respeto. Ok, pero a eso voy, ya sin obligar que la persona a través del ejemplo y de ver cómo estás viviendo y cómo te está funcionando, jalarla, ¿no? Sí, y sin quererlo hacer, o sea, sin decir, ah, le voy a poner el ejemplo para que, no es como tú, tú, tu vida, ajá, y esa persona ya decide si sí o si no. ¿Y por qué, dónde nace tu interés de compartirlo con el mundo? Porque decimos, no, yo no la quiero obligar de entrada a mi pareja, pero luego entonces entras en esta parte de entrar a las plataformas, de hacer un libro, de ya quererlo expandir por el mundo, si es posible, ¿no? Sí, bueno, creo que, si te soy honesto, surge principalmente de mi gusto por crear, entonces a mí me gusta escribir, me gusta dibujar, me gusta comunicar, entonces ese era el tema de mi interés cuando en aquel entonces lo sigue siendo y dije, ¿de qué hablo? Pues de esto, que me mueve y que me emociona y que me entusiasma y así fue, entonces fue una mezcla de me gusta hacer cosas, este es el tema que en este momento me está moviendo el tapete y lo junto. ¿Y querías que más gente se sumara a este movimiento? ¿Cuál es el objetivo? Pues sí, porque me encantan las ilustraciones que subes de repente en tu cuenta de Instagram, cómo estás manejando el podcast, el libro, que me decías que también llegó primero una editorial y que finalmente no se quedó ahí, te quedaste en otra y lo mandaste con mejor calidad también luego ya de dibujos, de cosas y todo y se cumple este sueño y esto está permeando al cambio de muchas personas, por eso hoy quisimos tenerte aquí en el programa porque eres una persona que suma e invita al cambio, al cambio del crecimiento, de evolucionar como personas y de tener una vida más plena, más ligera, menos carga en un mundo tan pesado. Sí, y me siento muy contento porque es verdad que mi libro, mi podcast, mis mensajes han llegado a mucha gente y me siento muy contento cuando me escriben y me dicen qué crees, mi vida está cambiando un montón desde que empecé a leer lo que pones y va, qué lindo y se siente bien. Como que el sueño se está cumpliendo. Oye, hay un límite, por ejemplo, Pedro, en esto del minimalismo de decir, tú por ejemplo que tienes, ya me decías ahorita, ocho años llevando una vida minimal, es decir, yo ya soy 100% minimalista o me falta más o siempre hay algo que sigue o ahí, ¿qué pasa? Yo creo que es un camino que no tiene final, ¿no? Entonces, empiezas por ahí pero luego vas encontrando nuevas rutas y nuevas cosas que investigar, entonces yo creo que al igual que todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal o la vida espiritual, te das cuenta de que no hay un punto final al cual llegar, siempre hay algo que tienes que inspeccionar por ahí. Que no dejas nunca de aprender, ¿siempre hay algo que está sumando a tu vida minimal? Claro, sí, y de pronto sabes también qué pasa y yo siento que estoy en ese punto, como que ya ya es parte de ti y ya ni siquiera lo ves como soy minimalista, es como ya se integró y yo siento que estoy en ese punto y ya lo tengo, ya no tengo la etiqueta minimalista, simplemente así soy, así vivo y te digo, haber empezado con esto me llevó después a empezar a meditar, por ejemplo, entonces a mí la práctica de la meditación me ha llevado por más procesos de conocimiento personal, como dices, de aprender cosas nuevas y estoy seguro que en 20 años a lo mejor voy a estar en otras cosas, en otros rollos y seguir aprendiendo. Pero dirías que todo lo detonó la vida minimal. Yo creo que sí. Sí. Ajá, sí. ¿Hay quien empieza para tener una vida minimal más tranquila, más en paz? Por la meditación. En tu caso no fue el inicio, pero sí fue una consecuencia. Sí, fue como, ajá, fue como un segundo paso en el camino, así como así. Hicieron un bloque que se llama minimalismo, el siguiente bloque. Dentro del bloque minimalismo está todo lo que hablamos. Sí. Luego hay otro bloque que se llama meditación mindfulness y ahí estoy, que se compaginan y también, por ejemplo, yo recuerdo que uno de mis maestros de mindfulness, cuando yo le hablé del minimalismo, me dice, ah, yo soy eso. Pero a mí me pasó al revés. Yo empecé meditando y poco a poco me di cuenta de que tenía cosas demás y las fui sacando. entonces hay como muchas vías de acceso a lo mismo. Sí, exacto, pero todas convergen a llegar a un punto, a un destino. Sí. Y entonces, en esto, por ejemplo, ¿qué es lo más reciente que tú a conciencia me podrías decir que has aprendido de este estilo de vida minimal? Que no me gustaría así como ponerle una etiqueta, ah, los que son minimalistas viven así, los que no lo somos vivimos así. O sea, por decir, vamos a decir, tú y yo antes de que empezara este podcast, que ya deberíamos de quitarle también pues la etiqueta, ¿no? Se la estamos quitando a muchas cosas. Sí, pues mira, lo más reciente y es muy obvio y se dice muchísimo, pero cuando lo empiezas a vivir realmente, cuando lo empiezas a encarnar, es que descubres por qué lo dicen tanto. Lo más reciente es estar en este momento y en este, o sea, no apresurarte por llegar a ninguna parte, no creer que haya en el futuro, en el siguiente paso, en el siguiente día, en el siguiente logro, está eso que buscas. Es como, es aquí, en esta entrevista, en este momento, en esta silla y al rato voy a pasar por las escaleras y en ese escalón y en ese otro y en ese otro. Ahí voy a tratar de estar. Después de que llegas a esta conciencia, a esta forma de vida que me dices tú ahorita, sí me cambió, me cambió muchas cosas. Cambiaste hasta de grupos de personas, cambiaste de casa, escribiste un libro, cómo te visualizas a todo lo que ha cambiado tu vida, pero para bien, porque es esta parte del ser minimalista, el meditar, te da más claridad, ese es el punto al que yo voy, te da más claridad, puedes ver mejor desde, siento que desde otra perspectiva, todo en la vida, porque estás ya muy claro, estás como muy ligero, como, como, como podrías decirle a la gente cómo poder transmitirles eso, es precisamente eso que te ha dado esto que te llevó a meditar y entonces, que te da esta claridad a todo lo que has crecido, a cómo te has expandido. Yo creo que te da claridad, te da aceptación, te da una, una calma profunda que no se sostiene de nada, que es una calma que viene de la aceptación de que no hay piso en el cual pararse, no sé si sea muy abstracto esto, pero a veces estamos buscando el piso que nos sostenga, buscamos certidumbre, pero realmente la certidumbre no existe y cuando aceptas esa incertidumbre, cuando aceptas que no hay un piso en el cual pararse, flotas, no sé si tiene sentido y en ese flotar y recibir y soltar y estar ahí con lo que vaya turquiendo, es que siento que está esa paz. Al tener mayor claridad, esa parte que dice hoy, que te sentías así como flotar y te sientes en una paz, no en el limbo, pero sí como en una paz, en algo absoluto que te hizo redescubrirte finalmente. ¿Te gustó lo que encontraste? Sí, me gusta lo que estoy encontrando y al mismo tiempo, a ver, también es interesante porque de pronto hablo y digamos este hombre muy espiritual, o sea, me enojo, me frustro, me canso, digo cosas de las que después me arrepiento, o sea, sigo siendo un ser humano súper imperfecto, pero justamente en ese aceptar mi imperfección también siento que está la paz de la que hablo. Sí, en ese redescubrirte, ¿no? También dicen que te enfermas menos porque tienes menos estrés, tienes menos ansiedad, tienes, ¿no? Te preocupas precisamente más por ti, por sentirte bien, por estar bien, entonces por ende tienes menos enfermedades, menos padecimientos. Sí, yo he sobrevivido a las cinco olas de COVID. No sé si tenga que ver con eso, pero sí. Me gustó una frase que leí en un post tuyo que dice, la vida se vuelve más ligera cuando te rodeas de personas que valoran lo mismo que tú, que era lo que decíamos ahorita. Nos cuesta esa parte de ir depurando también gente, personas, tal, pero si aplicamos un post como este, es más fácil. Sí, porque te vas sumando y te vas nutriendo, ¿no? Vas... ¿Cómo aplica el minimalismo mentalmente, Pedro? Porque a ver, yo no sé cómo hacerle de repente cuando uno se quiere dormir, entonces de repente la mente no te deja y incluso si no tomaste café en la noche, o sea, están los pensamientos, no te dejan, no te dejan descansar, también existe un minimalismo mental para dejar de pensar tanto, de borrar tantos pensamientos, de tener también esa carga mental más ligera. Pues, esa es una respuesta muy larga, porque nos llevaría mucho al tema de meditación. ¿Nos lleva otro programa? Sí, pero yo trato de responderla como con dos puntos. El primero es, es importante también proteger nuestra mente de no saturarla de información, de pendientes, de preocupaciones, ¿no? Como si en nuestro cerebro hubiera una puerta, pues hay que ver qué dejamos entrar y qué no. Y a veces tenemos la puerta abiertota y le metemos noticias, noticias de entretenimiento, Netflix, mensajes, chismes, todo, todo, todo. Entonces, cuando más abren la puerta, pues más cosas hay que trabajar adentro. Pero por otro lado, ya con todo lo que está adentro, también es importante reconocer que la mente no la podemos controlar. Mucha gente piensa que meditar es controlar la mente. Entonces, no podemos decir a la mente, deja de pensar. Lo que tenemos que aprender es a dejar que esos pensamientos no nos capturen. Ver los pensamientos pasar sin enredarnos con ellos. Y para eso, ahora que hablas de dormir, por ejemplo, a veces que no te puedes relajar porque estás chocado. Yo recomiendo mucho pasar del mundo del pensar al mundo del sentir. Y el mundo del sentir no es de las emociones y los sentimientos, es el mundo de las sensaciones. Entonces, si en un momento tú estás con la mente a mil por hora y tú dices, quiero dejar de pensar, no vas a poder. Pero si en cambio llevas tu atención al mundo del sentir, al sentir tu respiración, al sentir tus pies en el suelo, al sentir tu cuerpo, ahí surge un poquito de calma. Entonces, cuidar que tu mente no se sature de cosas innecesarias y con lo que hay adentro trabajar, no en dejar de pensar, sino en no enredarte con los pensamientos yendo al mundo del sentir. Ya, pero todo lleva un proceso. ¿Cómo sintetizarías a las personas, así, no sé, en los pasos estructurados que manejas también en tu libro, pero en una síntesis, diseñar esa vida ligera en este mundo tan pesado que nos abruma con tantas cosas, la economía, la política, la falta de agua, la pobreza extrema, los gobiernos, el mismo trabajo, los hijos, son muchas cosas las que nos abruman, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, las comparaciones. ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo lo sintetizas? Así, digamos, en un chiquito, así de todo el libro, para rediseñar, reestructurar esa vida más ligera. Hace espacio para el silencio, hace espacio para la quietud, hace espacio para la escucha propia. siéntate un ratito, deja las redes, apaga la tele, apaga el ruido y escucha lo que quiere tu corazón. ¿Cuál es el legado que tú has pensado, Pedroita, que tienes todavía mucho mayor conciencia que muchos quizá de nosotros, aparte de este libro? Dice, ¿verdad? Escribe un libro, siembra un árbol, ten un hijo. ¿Cuál es el legado principal que a ti te gustaría heredar al mundo? Sí, no pienso mucho en eso, la verdad, pero una vez en una cena familiar, a nuestra familia nos gusta mucho como hacer preguntas profundas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de ti? Y en ese momento me nació una respuesta que me gusta y es la que quiero decir hoy. Dije, a mí me gustaría que la gente me recuerde como que alguien, como que fui alguien que siempre hizo sentir bien al otro. Qué bonito. Entonces, mi legado, más allá de dejar como algo, es como, yo cuando hablé con Pedro, cuando estuve con él, ah, me sentí, me sentí bien. Ajá, eso. Qué bonito. Y me llama la atención saber, por ejemplo, una persona que está consciente de que las cosas no son tan importantes como a veces creemos en absolutamente nada. Las cosas, el acumular, el guardar, el tener de más y que ya vive bajo esa premisa y bajo esa conciencia, ¿qué es lo primordial para ti? O sea, ¿qué es lo primordial para ti? De todo eso. Porque tú que ya tienes más conciencia de que nada de eso es tan importante para ti en tu vida, ¿qué es lo más importante? Pues, lo más importante es, creo que la paz y el disfrute. Estar en paz y disfrutar cada momento. Es que es tan sencillo, es lo que está en todas las canciones, lo que está en todos los poemas. Es eso, pero es realmente vivirlo. Y que es, exacto, lo escuchamos en las canciones, en los poemas, lo vemos en un libro, en un texto, en una frase, en las reflexiones que salen en TikTok y en todos lados, pero no es fácil realmente vivirlo y vivir bajo esa convicción. Exacto, es eso, es hacerlo una y otra vez, intentarlo, 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 hasta que digas, oh, aquí estoy. Aquí estoy. Y lo difícil no es llegar, Pedro, es mantenerse y creo que mantenerse en una vida tan equilibrada, en una vida minimal, a lo mejor no es tan fácil. ¿Qué te ha resultado para lograrlo, para poderte mantener ahí? Porque siento que muchos de nosotros podemos empezar y vamos a empezar el fin de semana de por el clóset. Ya el productor me dijo, yo voy a tirar todo mi clóset, ya mucha gente está haciendo cambios. Yo misma, ya le dije a Pedro, ya le conté, pero luego, a ver, que perdure, que se mantenga en el tiempo ese cambio y vayas por más y más como tú fuiste haciéndolo. Sí, pues a mí me parece que te empiezas a enamorar de esto y ya no lo quieres soltar. Así lo siento yo, o sea, yo no veo dando vuelta atrás porque esto me gusta. Y sí, claro, mantenerlo requiere trabajo, requiere energía, tiempo. Pues yo pienso que es importante seguir aprendiendo, nunca dejes de leer libros que te recuerden esas cosas que son importantes. ¿Como cuáles podrías decirle a la gente? ¿Cuáles libros que te recuerden a ti? Bueno, ¿sabes qué libros me gustan mucho? Los del autor es un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh. Yo recomiendo mucho los de él, El milagro del mindfulness, Silencio. Todo eso te hace volver a esa esencia y a no caer. Sí. Ok, y además está el tuyo, ¿por qué debería leerlo la gente que hoy quiere tener un cambio en su vida? Valorar y quererse más y sobre todo esa parte, enfocarse más en tener una vida llena de paz, una vida en equilibrio. Sí, bueno, a mí mi libro me gusta porque es muy sencillo, muy práctico, muy bonito, tiene dibujos, lo puedes leer en muy poco tiempo, te va guiando paso a paso sin decirte una receta única y universal, sino que te da posibilidades. ¿Cuáles son esos pasos, Pedro, para mencionarlos? Sin desglosar, ¿cuáles son esos pasos a seguir? Son los un poco los que estamos hablando como es, identifica lo importante, depura lo que no necesitas, deja de comprar cosas que no necesitas, trata de tener una mente ligera y creo que ya eran todos. ¿Y los vas? Había uno del tiempo, no me acuerdo cómo le puse, pero ser más consciente de tu tiempo, en qué usas tu tiempo. ¿A qué le dedicas tu tiempo? Parte fundamental. También te vemos en otra plataforma, ¿te gusta mucho cantar? ¿Te gusta la música? Bueno, ¿te gusta componer? ¿Dónde te puede encontrar el público en esta área de tu vida? Bueno, si van a Spotify y buscan Telepedro, así como Televisión, más mi nombre Telepedro, ahí van a encontrar mis canciones cursis, les digo. Ahí van a encontrar, ni no te vas a lanzar como cantante, dices, eso lo hago por ser feliz. Sí, digo, claro que cuando era más joven, a ver si un día pego y voy a los grandes escenarios, pero no sé, yo dije, bueno, ya, lo solté. Pero mira, como uno dice, Dios dispone, te llevó por otro camino que te tiene viviendo también a plenitud, ¿no? Dejaste de trabajar en otras cosas, ¿no? Sí, yo era publicista, justamente por mi interés en la creatividad, estudié mercadotecnia, después me dediqué a ser creativo publicitario, pero bueno, ya, dejé de hacer eso y ahora estoy aquí. ¿Cómo defines tu profesión? Uh, siempre me cuesta mucho trabajo cuando me subo así de Caluber y joven, ¿a qué se dedica? Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿A que me vaya empezando a tirar toda la basura que trae en su taxi? Este, ¿a que vaya dependiendo orden? ¿O qué le contestas? Sí, no, es que no sé, yo me, a ver, vamos a inventar aquí un nombre, me identifico como un creativo, vamos a ponerle creativo espiritual. Ok. A ver, a ver cómo nos va con eso. Pues nos ha encantado tenerte, tenerte aquí, este, Pedro, y me encantaría también, le vamos a publicar aquí a nuestra audiencia en este podcast y también que tú se los menciones a quien va escuchando en su coche este episodio, donde te encontramos, porque compartes día a día y creo que eso también nos puede hacer mantenernos, ¿no? En esa línea, en ese cambio que hoy nos, pues no que nos impongas o no que nos digas o no que tal, creo que hoy nos inspira, hoy nos inspira a hacer ese cambio para tener mayor claridad, para tener también más enfoque en lo verdaderamente importante. ¿Dónde te encontramos? Bueno, pues me pueden encontrar en mi Instagram, La Vida Minimal y mi página de meditación es meditantes.com Meditantes.com ahí vamos a encontrar todo desde lo básico, o sea, si alguien en su vida ha meditado, porque esto cuesta trabajo también, Pedro, nos cuesta, nos cuesta enfocarnos, ahí empiezas desde cero. Bueno, en mi podcast, mi podcast que se llama Meditantes, también lo pueden encontrar en Spotify, donde sea que escuchen podcast, no hay una guía paso uno, paso dos, pero a cualquier capítulo que le piques te va a empezar a dar buenas ideas para empezar a meditar. Para que puedas empezar. Algo más que tú quieras agregar después de que tu vida evolucionó a este nivel, a esta vida minimalista y todos los beneficios y todos los cambios maravillosos que ha traído para ti en tu vida, ¿qué más le dirías al público? ¿Qué agregarías? Pues nada, que lo intenten, que vayan paso a paso. Esto definitivamente es una vida llena de lujos, de esos lujos tan bonitos de los que acabamos de hablar en este podcast. Soy Coronelda González y tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio cara a cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!